Saludos mi gente, vamos a enviar una nortenguita por ahí Se llama Por las Calles de Chihuahua Dale mi compa Cris Cómo me gustan los ojos de esa morena Cómo me gustan los ojos de esa morena Como hace un miro, se me arreglo, sija el alma Ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaban en tus deliciosos brazos Comprendieron que me dieran de abatazos Antes de verte al lado de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechaban en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de abatazos Antes de verte al lado de otro querer